Ustedes sabían que nosotros, el señor Mario Carrero y el señor Eduardo Larbanoa, más conocidos como Larbanoa Carrero, el día 14 de junio vamos a estar en la sala Mariela Reta, en el auditorio del Sodre. Y no solo nosotros, sino además, Agarrate Catalina, en un espectáculo conjunto con un noble fiel. Todo lo recaudado será destinado a aldeas infantiles. Agarrate Catalina y Larbanoa Carrero en un concierto único. Entradas en venta en Ticantel y boleterías de la sala. Financia OCA 2 Pagos.